A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quince, hay diversión. Y la pongo en un sarcófago y digo que son cosas para aprender y para mejorar, para este año 2022, ser mejores seres humanos. El que no lo entendió con esta pandemia, de que es un mensaje de que estamos en esta vida pasajera. Así que vamos a darle gracias a Dios. Agradecerle a ustedes, nuestros dominicanos y dominicanas en el exterior que están conectados a través de Canal América. También a través de esta plataforma de Telenor, Canal 10, Canal 310 en alta definición. Y nuestro canal de YouTube, el toque del mediodía TV. Estoy con Luis Camilo, un amigo, un hermano, productor de Univision, específicamente del programa Despierta América. También productor de cine, recientemente lanzó su proyecto en los Estados Unidos. Y ha sido una persona que ha estado ligada al entertainment, como dicen ustedes los norteamericanos. El entretenimiento en la ciudad de Nueva York. Y quisimos invitarte a aprovechar tu estadía aquí, de fin de año, en República Dominicana, para que nos hable de la evaluación de este año 2021 que estamos despidiendo el día de hoy. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Debra, por la invitación. ¿Qué te digo? Ha sido un año complejo en el cual comenzamos con la esperanza de que esto iba a ser, a este momento, la historia. Parte de la historia que se iba a convertir en un flúo, en una influencia normal. Y no ha seguido así, es un año de muchos cambios, sobre todo en la parte profesional, que empezaron ya los viajes de trabajo, que tuvimos que cortarlos, que pruebas. O sea, fue un reto uno detrás de otro. Aprendimos a, ¿qué te digo? A planificar y a no planificar a la vez. Ambas cosas yo creo que han sido vitales en este año. Luis, 2021 entró con pandemia y se va con pandemia. En el mundo, por ejemplo, que tú te desarrollas, productor de uno de los espacios más vistos en la ciudad de Nueva York y lo que es el área 3 estatal de Pielta América y los programas que produce también para Univision. ¿Cómo han sido en la industria estos cambios, estos picos de esta nueva variante? Ahora mismo Estados Unidos, Nueva York, está reportando récords en contagios con esta nueva variante Omicron. ¿Qué te digo? ¿Ha sido más complejo todo? Porque, por ejemplo, lo que era una simple entrevista, ahora es una entrevista que lleva al lado laboratorios. O sea, tú no puedes entrar a un play de Broadway y hacer una entrevista si no tienes un PCR test. No puedes hacer un viaje si no, por ejemplo, si tú llegas un viernes, tienes que durar 48 horas. O sea, ha sido un año de muchos retos, sobre todo en el aspecto de logística y en el aspecto de cuidarnos y cuidar a las personas con las cuales nosotros entrevistamos y con las que estamos. Ha sido un año donde hemos tenido que tener mucha paciencia, donde a las 5 de la tarde nos dicen se cancela todo y todo el mundo se va de Skype de la casa. ¿Y cómo tú sales así? Entonces, nada, nos ha enseñado que el mañana realmente es relativo, que es lo que hay que vivir el presente y adecuarnos a los cambios porque hay cosas en las cuales no tenemos control. ¿Ha afectado, por ejemplo, esta nueva variante luego de que el mundo del entretenimiento estaba volviendo a adecuarse con nuevas estrategias, nuevos formatos, pero ahora esta nueva variante que tenemos ya cerrando el año ha puesto nuevamente a las autoridades en jaque mate, como dicen? Sí, más que todo la parte psicológica. Obviamente la parte física es importante, la parte de cuidarnos, pero es como el déjà vu, el volver y ahora la cosa está bien fuerte. ¿Entiendes? Entonces, es decir, otra vez, ya la gente está cansada, pero nos tenemos que cuidar. Entonces, sí, ha afectado en todos los sentidos. Bueno, aprovechar ya, Luis, que estás con nosotros, ahora tu proyecto, lanzaste tu proyecto fírmico este año, hiciste algo con mujeres destacadas en los Estados Unidos. Entonces, háblame de eso ya para que la gente conozca un poquito de tu trabajo fuera también de la producción de televisión. Sí, mire, hicimos un workshop que fue más que todo como algo para chequear el... Bueno, fue algo más que todo para ayuda a la comunidad. Lo hicimos totalmente gratis en el marco de la Feria del Libro, pero estamos trabajando en dos workshops ya más grandes, uno en Nueva York y posiblemente uno en Santo Domingo para el año que viene. Y, ¿qué te digo? Me siento bendecido porque aparte de eso, estamos trabajando en un proyecto documental que tiene que ver con béisbol. Ya. No puedo decir más de ahí. Ah, qué bueno, sí. Ayer trajiste suerte a los gigantes del Cibaba. Sí, claro. ¿Quiénes participaron en ese workshop? Bueno, Birmania Ríos, Dominicana, Blanca Rosa Vilche, que es una de las periodistas más destacadas allá en el Hablispan, Estados Unidos, a la cual tengo el honor de considerarla mi amiga, Mary Joel Durán, también otra periodista muy importante, bueno, Lourdes Steffen, que es una muy buena amiga, participó de manera virtual, y una chica que se llama Marisol González, que ella es productora de HBO, que no conocemos desde hace muchos años, y creo que este grupo de mujeres destacadas y poderosas, poderle decir a tantas niñas y a tantas personas, jóvenes en general, que se puede, no solamente cómo se puede llegar, sino cómo se puede mantener, porque la mitad de todo esto es el manejo. Ya. Bueno, Luis, ya para finalizar, que tú resuelta a tu gente dominicana, ahora que estás aquí este fin de año, y ya tenemos que despedirlo, con o sin COVID o Omicron. Que nos cuidemos, pero que vivamos el día a la vez, que le agradecemos a nuestra familia, que nos disfrutemos el momento, porque mañana no sabemos, mañana es incierto, lo cierto es hoy. Sí, un abrazo para tu madre, que no está bien, segurito. No, no, seguro, y seguro ahorita me dice, no me saludaste. Ah, aproveche y manda un saludo. Un beso, la doy yo. Mi doña, la quiero mucho. Vamos a un corte, señores, porque en breve seguimos con música. Esto es una combinación internacional, música, y tenemos al doctor Luis Rosario Socias, director provincial de Salud Pública, porque queremos cerrar el año con muchas cosas que tenemos que aclarar sobre esta nueva variante, esta ola de contagios que se ha producido en República Dominicana y el tema de la gripe, la gripe, la influencia, que la gente está confundida. Entonces necesitamos cerrar con orientación, pero también con música. Luego de la pausa. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión. En este tiempo navideño te exhorto a pasar con familia. Y en este tiempo de Navidad te deseo todo el amor, paz y prosperidad. Yo te exhorto a que esté en amor familiar, tiempo de paz y amor. Así que te invito a que estas Navidades 2021 sea de mucha paz. Como cada año, la Navidad es un tiempo de compartir, de disfrutar en familia. Pero esta Navidad no baje la guardia. Trata de compartir protegiéndote contra el COVID. Que tú no seas una víctima más. Así que desde esta plataforma todos te deseamos felices fiestas.